Hola amigos, esto es Cazador de Conciencia y pues ahora vamos a hacer una trampa para peces muy sencilla, de hecho por ahí ya yo creo que ya muchos las han visto, creo que Virgrid las las fabrica por ahí en alguno de sus videos funcionan de hecho, funcionan bastante bien, agarramos ahí unos pececitos en el río pues bueno, ahora les voy a mostrar como se hacen es una botella común y corriente, puede ser de este tamaño de este tamaño, la que ustedes quieran esta solamente la tengo aquí como muestra no la vamos a romper, yo las uso luego para maceteros para mis arbolitos que siembro bueno, lo primero que se hace, vamos a cortar la boquilla ¿para qué? bueno, esta va a ser la entrada de los peces no la hagan muy grande, de hecho yo aquí ya la hice muy grande porque luego los peces se salen a mí me pasó ahí en el río yo normalmente le corto en esta parte que es donde más fácil hacer coincidir la botella es relativamente rápido y relativamente fácil nada más cortada la vamos a cortar la vamos a cortar la vamos a poner de manera invertida de esta manera y pues podemos usar paracord que yo en este caso no lo voy a usar porque pues sería a lo mejor cortarlo o desperdiciar ahí unos pedacitos y la verdad es muy caro acá en mi ciudad estar pagando envíos para que me llegue pues más caro todavía me sale vamos a utilizar el mecate común y corriente el que usamos para para amarrar nuestro tramadal un mecate de rafia común y corriente de esos que ocupan en los supermercados le vamos a hacer unos hoyitos muy sencillos yo recomiendo usar el hilo de pescar ¿por qué? porque es más delgado no tenemos que que trabajar tanto en en hacer los hoyitos ¿no? ahí está metemos la rafia y amarramos vamos a hacer de cuenta es una como si fuera una costura de hecho realmente no no requiere tantos incluso podrían este usar por ahí otro tipo de de materiales de hecho este allá en en el río donde donde salen las las en nuestro video este agarran langostino y lo agarran con con unas canastas unas en asas o en asas no recuerdo como les llaman este que las hacen de como de un junco de un junco que hay ahí este en la zona y es muy muy común verlas por ahí regadas en los ríos este les digo pues podríamos utilizar un mecate o por ahí una una liana o algo ahí que nos pudiese llegar a servir pero este pues en este caso vamos a usar el mecate este de de rafia aquí está es más o menos la manera le podrían poner uno acá otro acá otro acá otro acá ahí dependiendo ahora la otra bueno si la dejamos así se la va a llevar el río porque no tiene no tiene este salida de agua yo lo que estuve haciendo fue hacerle pequeños agujeritos ahora la otra yo no le puse no le puse una puerta este a las a las que hice ahí que salen en el video entonces yo le recomiendo que hagan por aquí una puertita para que bueno pues para que puedan sacar sus pececitos sin tanto sin tanto problema para tener ahí una una entradita y lo mismo picando los moscos les digo le podemos hacer una ventanita aquí una pequeña ventanita este con su hoyito y vamos a hacer el mismo procedimiento que con la la tapita que le pusimos una puertita les decía yo aquí que quede nada más sujeta para que no se vayan a salir los peces o con la corriente se les vaya a abrir entonces no olviden su puertita la pueden hacer más grande más pequeña como gusten dependiendo los tipos de peces que hayamos visto por ahí les decía yo que hay que hacerle bastantes hoyitos bastantes agujeritos bueno ahí está más o menos pueden ver ya está lleno de agujeritos y esto pues va a evitar este que a la hora que entre el agua se lleve nuestra trampa que pues la vamos a dejar amarrada pero para que no esté a la deriva entonces pueda mantenerse bajo en el nivel de la tierra del piso del río y esté fluyendo el agua que tenga fluidez y pues acá entra el pez y normalmente después de que entra o algún camarón pues ya no pueden ellos salir no encuentran la salida por eso acá en este caso yo hice un poquito grande la boquilla puede ser un poquito más chica yo de hecho la última que hice una de las que hice estaba más o menos de este tamaño y había una mojarrita pero este el problema fue que yo la manipulando la botella y eso la volví a poner en el río y cuando me di cuenta ya no estaba pero yo creo que si la hacemos un poquito más pequeña no vamos a tener ningún inconveniente y nos va a quedar este pues más más segura pues en sí señores es una trampa muy sencilla yo ya la probé esta trampa yo se las puedo recomendar yo no soy trampero a mí no me gusta poner trampas porque no me gusta lastimar a los animales me gusta vaya a ser lo más rápido a la hora de cazar o de pescar pues ser rápido para no hacerlo sufrir incluso los camarones antes de echarlos a la lumbre me gusta aplastarles la cabeza para que no no sufran en la lumbre pues en sí señores es todo ahí les dejo el videito y espero les les guste mucho la intención de estas trampas era atrapar camarones pero pues el río si se dan cuenta está bien revuelto aquí hay muchísimo camarón yo la última vez que vine estuve agarrando pero con la mano me fue un poco complicado entonces hice estas trampas pero pues desafortunadamente el río está súper revuelto lo que atrapamos fue en esta una pequeña mojarrita ahí anda miren mira hijo mira señores acá también hay otros pequeños pecesillos pues si no fueran comida para uno por lo menos podrían servir para por ahí había una mojarrita también por acá había una mojarra pero ya no está pero bueno vamos a sacar estos a echarlos aquí van a ser los nuevos peces de Itan la muestra de las verdaderas mujeres chingao mira este cabrón ya no puede miren la pinche vieja la del hache parece que le pusieron motor nuevo ay te ayudo mi amor no seas hipócrita yo venía a ayudarte pero pues no le voy a quitar el ánimo a te le call apri la 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 la